Todo muy bien, creo que en estos 20 días de un año con mi equipo he aprendido muchas cosas, creo que he mejorado, más que todo la parte dinámica, ahí en Inglaterra se quedó muy dinámico y bueno, eso me ha ayudado, creo que en el salento hoy me sentí muy bien y la verdad mucho mejor que la última vez que vi. ¿Cómo catalogas este partido contra el Salvador Braille? Bueno, ya se sabe, debido a muerte, o ellos o nosotros, tenemos que ganar, es importantísimo sacar los tres puntos, es indispensable ya que si perdemos estamos fuera, no podemos darnos esa chance y tenemos que ir con todo desde el principio y ganar bien. ¿Hace cuánto no jugó usted con Gamboa en selección mayor, tomando en cuenta que fueron titulares de la sub-20, pero en mayores ganas han jugado? Sí, estuvimos los dos contra Argentina, cuando llegamos en Argentina me parece, creo que él no jugó sí, pero estuvimos ahí, también, bueno, tuve el placer de estar un año con Gamboa en Copenhague, que es una gran persona y bueno, hicimos una muy buena amistad, tanto a nosotros como con Christian Bolaño. ¿En caso de quedar, digamos, fuera, ves una crisis en el Fútbol Nacional por quedar en una cuadrangular fuera, ves problemas para el Fútbol de Costa Rica en caso de que ojalá no se diera? Bueno, no veo eso, no sé, yo solo pienso en clasificar, soy muy positivo y creo que ese tema no lo he ni pensado, ni por la mente me pasa, ya que lo que tengo pensado es ganar y seguir. Siguiendo un poco la línea de la pregunta de Juan, ustedes ahorita están en la Premier League, claramente, pero ahorita cualquier otro jugador de Costa Rica no puede entrar a la Premier League por la situación que estamos afuera de los 70, toma esto más presión para poder que otros jugadores puedan llegar, inclusive para renovar su permiso de trabajo en algún momento. Bueno, sí, obviamente si es así también nos importa no solo a los que ya estamos, sino a todos, ya que es importantísimo que muchos jugadores de Costa Rica puedan jugar en Inglaterra, ya que uno estando allá es otro nivel, no sé, es algo que le ayuda a crecer a uno muchísimo como futbolista, tanto profesionalmente como personal. Creo que es algo importantísimo, nosotros tenemos que seguir y seguir luchando, no solo para esto, sino también para jugar un Mundial, ya que muchos jugadores, tanto, bueno, que ya estamos en Europa, tanto Brian como yo que estamos en Inglaterra no hemos jugado un Mundial y bueno, esa es una meta y una ilusión para mí, yo sé que para Brian y para muchos compañeros también. Vuelvo al tema de los laterales, hace rato que Costa Rica no aprovecha los Mundiales menores para que los laterales se consoliden a mayor, pero en ese caso Gamboa y usted parece que tienen la oportunidad de ser titulares en ese partido. ¿Qué hacer para que no se los coma a ustedes dos como jóvenes el ambiente del Cuscatlán? Bueno, no sé a qué se refiere con jóvenes, tal vez en edad, pero bueno, creo que tanto Gamboa como si ya hemos tenido muchísimos partidos internacionales que nos ayudan a tener una madurez que es indispensable para estos partidos. Brian, cuesta mucho que vengan legionarios de un mismo equipo y se podría dar el hecho de que compartan los tres, como usted lo decía, Christian, los dos Christian y usted. ¿Cuánto ayuda eso en cuanto a comunicación, en cuanto a fluidez de que entrenaron por varios años juntos y demás? Bueno, en mi caso, por ahí está un poco más aislado el de ellos, ya que ellos juegan juntos, jugaron mucho tiempo, o entrenaron mucho tiempo juntos por ser derechos, siempre tuvieron contacto ahí como lateral derecho y volante derecho, creo que tienen muy buena comunicación y eso sé que va a ayudar mucho a la dirección. En mi caso, creo que es algo bonito, ya que sería un amigo del grupo, también algo que ya tendríamos allá.